Es difícil, yo creo que estarán peleando hasta el último momento. Atlético de Madrid también, puede estar metido, aunque ha sido bastante irregular desde el principio de temporada. Pero bueno, está claro que los dos grandes favoritos son Real Madrid y Barça, quizás un poquito de ventaja Real Madrid, pero está claro que con esa clase de equipos, de clase de jugadores, nunca está nada terminado. Gracias.